Feliz 2016 Grinder, grinder No pasa nada, he dicho grinder Porque hay que colocarte, hija, que no te colocamos A ver Lo que hace falta, además de las redes sociales Son los chupitos, vamos a jugar a un juego No, 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 vamos a ver, esto es la cadena Tenemos un código ético ¿Cómo vamos a estar borrachos cuando digamos Que Leonardo DiCaprio ha vuelto a perder? Pues cuando digamos eso Volveremos a beber chupito Cada vez que enfoquen a Leonardo DiCaprio con cara de perdedor Chupito Cada vez que digas antesala de los Oscars Chupito Pero que es la antesala de los Oscars Chupito Cada vez que se caiga Jennifer Lawrence Pues por eso, bebé Cada vez que te metas con Sandra Bull Que te vas a meter, chupito Y así podemos estar cuando salga Donald Trump Y cada vez que digas tú, capitalismo, Donald Trump Chupito Y así vamos a estar Así vamos a tener audiencia joven Es necesario Ser joven y estar Borracho Sí Gracias A ver ¡Gracias!